buenas amigos chéveres y aquí tenemos hoy el reproductor justo de los partidos de fútbol y nuestro twitter que será chévere por para todo este tema si ustedes quieren mientras comienza el partido ver el resumen de todos los demás partidos sólo tienen que hacerla el clic aquí en lista de reproducción y le van a salir todos los partidos que se han jugado en un resumen corto que se consigue en los vídeos gratuitos de youtube que es lo que hemos hecho incluso la inauguración del mundial el primer partido de brasil los goles y etcétera etcétera con esto pueden ver en el reproductor cualquier partido pinchando aquí en lista de reproducción y si quieren ver el último partido que se jugó simplemente le dan clic a la pantalla y tendrán el resumen del partido de fútbol todos estos reproductores y toda esta forma de publicarlos son gratuitos y aquí pues nos vamos enterando de lo último de cada partido de fútbol y ustedes también pueden compartir a través de chevregor o en el hashtag mundial brasil escribir sobre lo que está pasando de cada partido al mismo tiempo así las casas patrocinantes tenemos que agradecer por ejemplo batacón pisado que nos tenemos dentro de nuestro concepto Gracias.